MIGUEL ÁNGEL FLORES Miguel Ángel Flores Mira, me llegan algunos tweers Que ahorita vamos a ir platicando de esto Dice, saludos, en Michoacán dicen que las brujas se chupan a los niños Y a mi primito se lo quisieron llevar Se lo quisieron llevar y llegó todo moreteado Ajá Este, las brujas Normalmente, cuando tú encuentras las famosas bolas de fuego en los cerros Se dice que son brujas Ajá ¿Por qué? Bueno, porque se dice que las brujas cuando se transportan o se trasladan a algún sitio Obviamente, ese fuego que ven es como fuego del infierno, por decir así Es un fuego que dice mucha gente que lo ha llegado a percibir Que huele a azufre Y que ese fuego es el que transporta a las brujas Hacia llevarlas hacia el infierno Llevar hasta donde está La reunión que les llaman Reunión del diablo, por decir así Ajá Entonces, por eso se ven esas bolas de fuego Y muchos las representan como brujas Ok Ahora, mi abuela decía que las brujas Para poderse convertir en esa bola de fuego Se tenían que quitar las piernas, los brazos, los ojos Y ponerlas en el altar En el atrio de la iglesia Ajá Ese es lo que decía mi abuela Ajá ¿Tú qué sabes de las brujas? Hay brujas malas, ¿no? ¿La, la, la, mandé? Hay brujas malas Sí, se dice que las brujas malas iban a esta reunión con el malo Poniéndose un ungüento, ¿no? Que ya después salían de su cuerpo Muchos dicen que salían de su cuerpo Y iban en forma espiritual a esa reunión Otros dicen que volaban en las escobas Y este, y todo Que la realidad es muy diferente Que existen las brujas Sí existen Las brujas malas De hecho, ha habido videos que tenemos por ahí en la red Que se ha captado algunos seres que están por ahí Que sí son como brujas Pero si tú recordarás Hay un clan vampírico Que es el clan bruja Que tiene la apariencia como de una mujer anciana Sí Entonces, muchos de esos, de esas brujas que hemos llegado a ver Son ese tipo de seres Son seres mágicos Que ya últimamente con la tecnología que tenemos Se han ido captando Sí Efectivamente, hay algunas brujas Que dejaban sus partes del cuerpo En algún altar, algún lugar Había otros modos Que era tomarse un elixir Que las hacía convertirse en algún animal O algo así también Para poder salir O estaba el famoso viaje en la escoba ¿No? A ver, a ver Dice Dice Anari Dice Exacto, eso de Michoacán Mis tías me dicen lo mismo Porque son de allá Ajá No sé si sean sus tías brujas O sus tías son de Michoacán ¿Sale? Dice Y que son como guajolotes O que tienen patas de guajolotes Yo conozco varias que no son brujas Y tienen las patas de guálica ¿No? Sí Bueno, eso de que se convierten Recuerda que los famosos nahuales Aquí las brujas Tenían esa capacidad de transformación Y efectivamente En algún momento la don me pasó Una situación un poco gravosa Con una bruja Que se convirtió en un guajolote Y eso yo lo vi Nadie Te lo tragaste en mole, güey No, fíjate que esto que te voy a platicar Es algo que a mí me pasó A ver, échate Esto es algo que es real, ¿no? A lo mejor la gente va a decir Este cuate quiere decir que se anda fumando Y no se muere Y no Bueno, ¿y luego? Sí, fíjate En una ocasión Fuimos a hacer una limpia A un edificio Porque la persona que rentaba este lugar Dice que tenía 20 departamentos Y de los cuales Ya nada más tenía habitados tres De toda la gente se le había ido Entonces, pues tener un edificio Donde tengas 20 departamentos Y nadie los habite Es un problema Me dice este señor cuando me habla Dice que algo está pasando aquí Dice la gente Dice que la asustan en la azotea En los pasillos Y que hay varios problemas así Ya me lo platica Y una de las señoras Una señora anciana Que vivía en la parte de abajo Ella no quería pagar ya la renta Pero la querían sacar Ya tenía mucho tiempo ahí En ese lugar Posteriormente Yo voy Hago la limpia Y pasamos a todos los departamentos De hecho Los tres inquilinos que había Dejaron que se hiciera La limpia en el departamento Y cuando pasamos Al departamento De la señora La señora no quiso Que pasáramos Ya después de hacer la limpia Y todo eso Me decía una de las muchachas Que había ahí Que en la parte de la azotea En la noche Oía el aleteo De un animal grande Y un día volteó Y era un guajolote Volando Un guajolote Los guajolotes no vuelan Exactamente Pues un guajolote no vuelan Tal vez de un brinco Medio pesado Y coaleteando Pero no alto Vamos Claro Ahora era un edificio Aproximadamente de cinco pisos A los lados No había más edificios Había casas Habitación y todo eso Pero ese edificio Ahí era para renta Ajá Entonces Pues viendo que pasaba Esta situación Empezamos a hacer ya Las desplaznaciones En todo el lugar Y ya un día de tantos La señora que vivía En la parte de abajo Se había retirado Del edificio Y se fue sin decir nada Dejó muchas cosas ahí Y todo eso Pero en la azotea Se seguía oyendo Y viendo al ese guajolote Ajá Bueno Pusimos unos símbolos En la parte de arriba Y los tapamos Con una lona En el momento En que estuvimos esperando Para que pasara este animal Haz de cuenta Que oímos Como cuando te silban O te hacen Así como Así más o menos ¿No? Ándale Exactamente Entonces Se oía que pasaba Ese como silbido Y en ese momento Descubro El símbolo Que hicimos Grande Y este ser Cae en medio Del círculo O sea Haz de cuenta Que la transformación Que tenía Cuando pasa Arriba del círculo Que tracé Ahí se le quitó Y cae la señora Totalmente desnuda Ahí en la mitad Del círculo Oye ¿Y estaba buena? No Fue una viejita Ah Sí Entonces ¿Eso qué pasa? Bueno pues Es una de las cosas Que nosotros Hemos vivido Con respecto A esta situación La señora Quedó ya De no meterse Con la familia De nadie Ni con la del dueño Del edificio Ni con los que Estaban habitando ahí Pues obviamente Que tampoco Con nadie De los que Que son mi familia Por decir así Y yo también Le dije Que la dejábamos En paz Y que nada más Con nosotros No se metiera Ay juezú ¿No? Sí porque Te voy a decir una cosa Ella me amenazaba Que se iba a desquitar Y que iba a esto Y lo otro Pero yo no la dejé Salir del círculo Hasta que ya Pues Acordamos en algo Y hasta este momento Pues se ha respetado Ese acuerdo ¿No? Sí vieja No era lady bruja ¿No? ¿Qué te pasa? Chigañán Güey Déjame salir de aquí Huelan O sea No sabes con qué Te estás metiendo Güey ¿No sabes? O sea Yo soy de las altas brujas Ya sabes acá ¿No? Oye esto Sí Deja que suene Porque esta madre no suena Espérate A ver Uno Dos Cierra la puerta Tres Cuatro Agarras Y pico Cinco Se Viene por ti Oye ¿Y las brujas Si chupan acá? Bueno Bueno te voy a decir una cosa O no beben El famoso clan bruja vampírico Ajá Si chupa sangre Ajá Chupan sangre Mi abuela decía que chupaba el ombligo Neta Neta Te lo juro Decían que Normalmente pues como Los niños originalmente Se alimentan por ahí Cuando una bruja Este Le Se chupa al niño Pues es por ahí Imagínate llega acá la bruja conmigo Y no Más abajo Más abajo Ajá Pero por eso son moretones ¿O qué? Si Muchas ocasiones Por eso son moretones Fíjate que A mí me pasó Me pasó unos casos Un poco extraños Allí en la ciudad de Tijuana Donde dos mujeres Le permitieron el paso A unas brujas Y de veras Que las chupetearon Y feo ¿Cómo crees? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? A ver platica Una de las personas Estaba desayunando Y tenían la parte De la puerta de atrás Estaba cerrada Ya sabes que a veces Hay patiecitos En la parte de atrás De las casas Entonces Dice que oyeron Que tocaron Tres veces la puerta Y en ese momento La puerta Como que se abrió Con el aire Y ya le di Y contestó la señora La dueña de la casa Ay ya pásate Ya deja de estar tocando Ya pásate Híjole Al poco rato Su hija Empezó a adelgazar Totalmente Así pero Deja de que digas Se adelgazó bien No 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 O sea se puso esquelética Como si tuviera Una enfermedad gravosa Y todo el cuerpo Lleno de manchas Y moretones rojos Oye De hecho Tomamos la foto Hasta un lugar Donde se veían Hasta los dientes Oye yo conozco Dos tres gordas Que si invitaban A pasar a la bruja A su casa Wey Acá tú pásate No te preocupes Tú dale Ajá y luego Bueno pues esta persona Este Empezó a adelgazar Totalmente Se enfermó Estaba en cama Llegaron a Pues a decirle Que posiblemente Tenía leucemia O que tenía No sé Varias enfermedades A lo cual los médicos Nunca se pusieron de acuerdo Entonces pues ella De plano fue a varios lugares A ver si le daban Algún tratamiento Y no Total que un día Llega conmigo Y me comenta esta situación Y le digo Es que tú le diste el paso A la bruja En primeros Nunca se debe de decir Cuando oyes Que tocan la puerta O ves como que Si se abriera la ventana Y fíjate que todos Tenemos la maña Así como de Se oye como que tocan Y adelante Siempre hacemos eso Y por ejemplo Los vampiros Pues no puedes hacer eso No exactamente Entonces La mayoría de los seres Que chupa la sangre Son en este caso Del clan bruja Los que se ven así Como una bruja Y le permitió el paso Entonces Acuérdense que estos seres Son interdimensionales No se ven A veces si los llega a saber Pero no siempre Entonces Al pasar a la casa Pues ya le diste la autorización Y puede hacer todo Lo que quiere en la casa Entonces A esta persona Le pasó esta situación Y a otra señora Una cosa similar A ver También esta persona Ella estaba en la parte Del Estaba viendo la televisión Estaba cerca de la puerta Viendo la tele Y eso fue en la noche Oye que tocan la puerta Y ella lo que hizo Fue pararse Asomarse Y vio que no había nadie Y vuelve a cerrar la puerta Ella estaba Con sus familiares Su esposo Sus hijos Y más tardecito Como a los 15 minutos Vuelven a tocar la puerta Se vuelve a levantar Y ve nuevamente Que no había nadie Al otros 10 minutos Tocan la puerta Y se para Y dice Bueno ya Deja de estar tocando Si vas a pasar Pásate Así le dijo Idiota La misma situación Estaban padeciendo El caso muy similar Las dos personas De una cosa Bueno Haz de cuenta Que eran cadáveres Viviendo O sea Una delgadez Los ojos así ya sumidos De 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 lo delgadas que estaban Y el problema era Que bueno La enfermedad No se les podía ver Ellas padecieron Esto Un aproximado De 6 a 8 meses Con gris